Bienvenidos a Boudre Elementary. Estamos emocionados de partener con ustedes para garantizar su suceso académico y resultados equitables para su hijo. Mi nombre es Dr. Malisha Mack, y soy el principal de Boudre Elementary School. Soy Ray West, y sirvo como principal de asistente. Esta reunión es para informarles sobre los beneficios y las expectativas de asistir a una escuela de Título 1. En su paquete de registro digital, recibió una copia de nuestro manual para familias y estudiantes. Lea el manual para obtener más información sobre las expectativas de nuestro distrito. Somos una comunidad capaz, conectada y contribuyente en crear a personas que sean aprendices de por vida, que sean solucionadores de problemas, seguros, responsables, respetuosos y cooperativos. Con el fin de promover un alto éxito académico y celebrar nuestra diversidad, la misión de la Escuela Boudre es construir un entorno seguro y enriquecedor. Una escuela, hogar y comunidad unidos, desarrollar ciudadanos productivos y autosuficientes, y para involucrar activamente a los aprendices de por vida y fomentar el respeto por uno mismo y por los demás. Nuestros valores de los linces de Boudre son Manténgase seguro, sea responsable, sea respetuoso, sea cooperativo y seas un solucionador de problemas. Queremos que nuestros linces de Boudre sean responsables y lleguen a tiempo. Por favor, llame a la oficina si su hijo o hija va a estar ausente. Tomamos asistencia todos los días y se espera que los estudiantes estén en la escuela todos los días a menos que cumplan con los criterios para una ausencia justificada. Los estudiantes deben asistir al menos el 90% del tiempo. Si la asistencia de un estudiante cae por debajo del 90%, nos comunicaremos con usted para crear un plan para mejorar la asistencia de su hijo o hija. En Boudre, la salida comienza a las 3.30 de la tarde. No se pueden hacer cambios de la salida después de las 2.30 de la tarde. En los días de salida temprano, no se pueden hacer cambios de la salida después de las 12.30 de la tarde. En Boudre, como todas las escuelas primarias desde el sitio escolar de Rittner, es una escuela de Título 1. ¿Qué es el Título 1? Es un programa federal que proporciona a fondos de la escuela en función de la cantidad de estudiantes elegibles que reciben almuerzo gratis o a un precio reducido. Es un programa para ayudar a aumentar la competencia académica de los estudiantes. El programa Título 1 requiere que la instrucción sea proporcionada por maestros altamente calificados. En nuestras escuelas, el 100% de nuestros profesores están altamente calificados. Los padres tienen derecho a revisar las certificaciones de los miembros de nuestro personal. Usted tiene derecho a saber cómo se está desempeñando su hijo o su hija. Las boletas de calificaciones, los resultados de las pruebas y los informes de progreso se envían a casa siguiendo el calendario del distrito. Las conferencias de padres y maestros se llevan a cabo dos veces al año, en octubre y en marzo. El Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Missouri supervisa el desempeño escolar anualmente. Se le notificará a si su escuela no cumple con las expectativas del estado de Missouri. Como escuela de Título 1, tenemos un plan de mejoramiento escolar integral. Nuestras metas distritales y de construcción se alinean con las expectativas que nos impone el estado de Missouri. En la pantalla, se enumeran tres áreas de objetivos que nos esforzamos por cumplir todos los días. Se compartirá con usted una copia del plan de mejoramiento escolar para que pueda ver las estrategias y los pasos de acción que usaremos para alcanzar nuestras metas. En Booter, llevamos a cabo reuniones de equipo de apoyo estudiantil para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes. Recopilamos datos de múltiples fuentes, identificamos intervenciones basadas en investigaciones que abordan áreas de objetivos y también ajustamos las intervenciones según sea necesario sin esperar a que un estudiante repruebe. Su apoyo es importante y lo necesitamos. A continuación, se indican algunas formas en las que puede participar en la Escuela Primaria Booter. Asista a los eventos familiares mensuales, conozca el plan de estudios, las expectativas y las evaluaciones de la escuela y complete las encuestas para padres. La asistencia es importante. Asegúrese que su hijo o hija esté presente todos los días. Manténgase conectado. Mantenga abiertas las líneas de comunicación entre el hogar y la escuela. Manténgase al día con las calificaciones, la asistencia, las tareas y el comportamiento de su hijo o hija. Sea voluntario o una voluntaria. Hay una lista de actividades en las que podríamos necesitar sus ayudas durante el año escolar. Si desea ser voluntario o voluntaria, comuníquese con la oficina principal. Hay otras formas en las que puede participar aquí en Booter. Elogie a su hijo o hija con frecuencia. Tómese el tiempo para escucharlo o escucharla todos los días. Pregúntele qué aprendió en la escuela. Establezca tareas y rutinas nocturnas. Anime a su hijo o hija a practicar las operaciones matemáticas. Leer y usar la biblioteca. Mirar televisión y jugar videojuegos ayuda a que su hijo o hija aprenda a usar el internet de manera segura y eficaz. Anime a su hijo o hija a ser responsable y a trabajar de forma independiente. Fomente la escucha activa al escuchar las ideas de su hijo o hija y responda. Cuando los padres participan en la educación de sus hijos o hijas en casa, les va mejor en la escuela. Y cuando los padres participan en la escuela, los niños y las niñas llegan más lejos en la escuela y las escuelas en las que asisten son mejores. Un entorno familiar que fomente el aprendizaje es más importante para el rendimiento de los estudiantes que los ingresos, el nivel educativo o el entorno cultural. Para formalizar nuestra asociación, estamos obligados como escuela de Título 1 a utilizar un pacto entre padres y escuela. Durante el año escolar, también brindaremos oportunidades para que los padres discutan y refinen los acuerdos del pacto. Si desea participar en una discusión consultiva, indíquelo en el formulario que se le proporcionó. Revise el pacto para padres y deje la copia firmada con el maestro o la maestra de su hijo o hija el día de hoy. Gracias por escuchar. Si tiene preguntas o inquietudes, no duden en comunicarse conmigo. Lo aliento a que nos siga en las redes sociales para obtener actualizaciones escolares. Espero trabajar con ustedes este año escolar. ¡Que tengamos un año increíble!